Sí, tuvimos la suerte de hacer un buen desempeño deportivo, entonces la asociación nos eligió como representantes del hockey femenino de la provincia de Río Negro. Sí, por eso te decía, la responsabilidad que le toca a usted es señal de que se ha venido trabajando y se sigue sumando éxito al hockey de las grutas, ¿cuánto tiempo se ha consolidado este trabajo? Mirá, bueno, como todo trabajo, siempre es despacio, con tranquilidad y con una proyección a futuro. Nosotros con estas chicas que están ahora, que van a participar, sinceramente deben ser 5 o 6 años que estamos trabajando. Es el semillero en cierta parte de las grutas. Así que sí, es un trabajo que venimos desde la arena, la tierra, playones y bueno, ahora con el césped sintético se nota mucho la diferencia de juego con otros equipos. Sí, perdón. También te iba a consultar, ¿qué edades tienen las chicas? Sub-14, o sea, son entre 13 y 14 años. ¿Un plantel de cuánto va a aportar las grutas? ¿Te lleva todo el plantel de lutencio o sumaste a algunas chicas de afuera para representar también a Río Negro? No, no, es modalidad 7, o sea que juegan 7 en cancha y 3 suplentes. Nosotros tenemos, son 14 jugando, digamos, cuando jugamos en el equipo, así que desgraciadamente tuve que dejar 4 afuera. Y no, no, llevo el plantel todo de las grutas porque, bueno, tenemos un buen plantel, como te decía, no hizo falta llamar a nadie más de afuera y como te decía también, desgraciadamente tuve que hacer una selección de las que estaban más en condiciones que podían, porque también tienen que tener el DNI o el domicilio en Río Negro y ciertas características que lo pedían, entonces llevamos 10. 10 más 2 de la parte directiva, ¿no es cierto? Me imagino la expectativa puesta en este torneo también de estar a nivel nacional peleando torneos ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No solo pelear, sino también la experiencia que adquieren las chicas. Esperemos hacer un buen planteo, un buen desempeño y una buena imagen a darle a Río Negro. Javier, te agradezco y, bueno, en vos saludar a todos los chicos y éxito también en estos juegos. Evita siempre de plata, ¿eh? No, gracias a vos, Carlos. Y, bueno, cuando quiera te esperamos para cualquier información que quieras pedir. ¡Suscríbete al canal!